Gorrión de Nayarit tiene un hijo y lo apoya a que sea jinete y le da oportunidad a que monte ganaderías como el aguaje Y esta semana montó a un destructor y vaya situación, la de este caporal vea nada más como lo agarró el toro Y por primera vez, mascota de Jalisco, enfrenta a Rancho la Candelaria del señor Federico Figueroa Figueroa Este bloque informativo es presentado por Rancho el Amanecer y las máquinas del señor Josué Rumualdo Gorrión Junior de Nayarit con apenas 15 años, hijo de Gibran Hernández El Gorrión de Nayarit sigue los pasos de su padre, quien en cada jugada lo acompaña y lo cuida Y es que este muchacho se está forjando para ser uno de los grandes La oportunidad se la consigue su padre, ya montó a un toro de Rancho el Aguaje en la Monumental Y también lo acaba de hacer esta semana a los destructores Lo han derribado, pero se levanta con más ganas ya que su padre lo apoya a Gibran Hernández Nos comparte las siguientes palabras Desgraciadamente salió igual que yo el cabrón Este, los tiene, no sé, muy grandes, no sé cómo Pero tiene valor el cabrón y le gusta la adrenalina No le gusta la escuela Así es que por más que lo detenga, no voy a lograr quitarle ese gusto Porque así me pasó a mí, a mí me cuereaban, me encerraban y miren dónde ando Mejor lo apoyo y lo voy cuidando y escogiéndole toros a su medida Buenos, pero a su medida Nomás uno cuando es lo que se trinea bien Y ya después que empieza a atorarle lo bueno Que sigue echándole ganas y es lo que en realidad le gusta Porque cuando una cosa te gusta Te apasiona Y le echas ganas y lo demuestras Y lo haces por el puro dinero O por quejar bien con la gente Es porque no te gusta Tú lo haces por pasión Y por hacer un excelente trabajo Y satisfacer tu gusto Atención mascota de Jalisco Un jinete que ha participado en muchos En muchos jaripeos Y ha montado podríamos decir Que casi a todas las ganaderías de México Pero hay una Hay una que no le ha tocado enfrentarse Y esa es la candelaria del señor Federico Figueroa Y a tapaneo Lo hace posible una comunidad de Michoacán En sus fiestas patronales Este próximo 27 de diciembre Se llevarán las emociones fuertes O sin antes el 26 Llegan primero los destructores Motosierra Estará también presente Y acompañando a Mascota Este es el cartel De la fecha del 26 Marco Flores La fregona Banda Z Y como lo mencionábamos anteriormente Llega la candelaria el día siguiente 27 Enfrentando por primera vez A la mera paipa Mascota de Jalisco El Coyote Y su banda Tierra Santa Cruz de la Candelaria Todo esto En un solo lugar A tapaneo Michoacán En sus fiestas patronales Se tenía programado un jaripeo en Santa Clara Estado de Michoacán Con los destructores Y la dinastía de Tuzantla El fin de semana Pero se canceló En redes sociales El público Uno de ellos mencionaba Que la dinastía canceló Se pasó Ya estábamos todo afuera Y nada Lo bueno que apenas Ibamos a agarrar los boletos A eso La dinastía de Tuzantla Contesta Oiga A nosotros nos cancelaron Nosotros no cancelamos Ningún evento Y bueno Ojalá la fecha Se pueda reagendar Porque el público Se quedó con ganas Ya que el evento Era muy esperado Corre un video En redes sociales Donde el jinete Centella de Guanajuato Montaba al toro El retoño Se desarrollaba La jugada El jinete Cae Y de repente Se ve a una persona Con un lazo en la mano El papel de caporal El toro Se va contra él Dejándolo noqueado Hay comentarios Donde comparten Que no era caporal De la ganadería Que se metió Agarró un lazo Y además Unos cuantos grados De alcohol presentes Si es así Hay que tener cuidado Y jamás subestimar Una jugada Hay que tener mucho Mucho cuidado Con estos ejemplares Le llegó un nuevo ejemplar A Rancho La misión Su nombre El mal de muchos Un toro Que sumará Al jaripeo Un animal Pinto blanco Café Con ornamenta abierta Y joven Se le ve el perfil Para hacer un papel excelente Su nombre El mal de muchos El jinete La tinta de Hidalgo Se retira Del jaripeo No sin antes Recorrer Por última vez La república mexicana Así lo compartió Muy joven Para muchos Quizás le faltaba más En el jaripeo Pero solo él sabe Sus razones Buena edad Para otros Que se despida A ese momento Y así lo compartió Si mi gente ¿Cómo estamos? Los saludo Con mucho gusto A toda mi gente A todos mis fans A todos mis seguidores A toda la gente de México Únicamente Para avisarles Que estaré haciendo una gira Aquí en todo México En compañía de los jinetes En todo Michoacán En todo Morelos A la gente que me ayudó Cuando empezaba Le quiero dar las gracias Así que vamos a hacer una gira Con los niños de la sierra Con la Nome Serra Jar Y unas fechas que tengo yo Con ustedes En Hidalgo Para que esperen Pronto las fechas Muchas gracias Que Dios los bendiga Soy su compa La tinta Hidalgo Ánimo Bendiciones La monumental de Morelia Este año Ha recibido excelentes jaripeos Y vaya manera De cerrar el año El próximo evento Que se viene Será en el 2024 Llega la selección Michoacana Y este Este es el cartel oficial Esto ha sido todo En el bloque informativo Recuerda dejarnos tu comentario Compartir las noticias Y sobre todo Dejarnos tu reacción Que tengas un excelente Fin de semana lleno Lleno de muchos jaripeos Si estás pensando En contratar una ganadería Rancho El Amanecer La ganadería Del estado de Puebla Se pone a tu disposición Márcale el número Está apareciendo en pantalla